¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y nos encontramos con un nuevo directito, compañeros. Pero antes, como dicen en el título, mi cambio de look. ¿Por qué pongo eso en el título? Básicamente porque me he hecho algo. Como quiero que esta vaina acabe rápido, pues lo vamos a mostrar desde el inicio. Van a ver a un nuevo Volk, a algunos puede que les guste, a otros tantos puede que no les guste. Así que, al mal paso, darle prisa compañero. Oh my god. Sin más dilación, 3, 2, 1, 1, go. Compañeros. Este soy yo. Sí, sí, sí. Me he hecho algo en mi cabello. Y pues aquí estamos. Así que no hay que decir, tiene una calva. Soy calvo compañero, vean, vean, vean. Me, me, me hice una base. Básicamente, quería mostrárselos para que acabe esta vaina. Para que esto sea rápido. Así que, con eso yo, bizcocho, nos vamos al juego. Sin mayor dilación, vamos a empezar con el porayer. Porque ya nos hemos acabado lo que viene siendo el, el, el... El super meat boy. Así que ahora toca esta vaina. Déjenme acomodo la pantalla por aquí. Esto por acá. Esto lo pechurro por acá. Esto pacuya. Y ahí está. Pues sí. Me hice algo en mi cabellito, como están viendo. Pero no se preocupen. Se me quita en máximo mes y medio, dos meses. Así que, todo bien y todo correcto. Pero si, si inicio y ya están los guamazos, compañero. ¿En qué nos quedamos? Pues en la producción, creación, elaboración y demás. Gol, ibas a jugar Undertale, Last Break. Lo estuve pensando bien. Lo estuve pensando bien. ¡Yay, ayúdame! ¡Me tienen los Zetas! Lo estuve pensando y yo creo que por el momento, me gusta mi vida. Me gusta mi felicidad. Me gustan mucho. Así que por el momento, te diré yo que no. A lo mejor en un futuro sí. Pero por ahorita, me gusta ser feliz. ¿Qué es esa vaina? Me gusta ser feliz. Así que, lo dejamos. Lo omitimos. Y ya después veremos si sí o si no. Así que, recojo minerales. Un poquitito. Y a continuar con esta vaina. Estoy súper enfermo. Autor del clip. Habemos un clip. Habemos clips. ¡Ya regreso! ¡Ya regreso! ¡Dale, Chris! ¡Dale, Christopher! Vamos a recoger aquí todo lo que tenemos. Y pues es que, ¿qué quieren que les diga, compañeros? Tengo que continuar con esta vaina. Ahí está. Recogetejo, recogeteto. Un poco de alimentation. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, compañero. Mañana a las ocho. No, no es cierto. Pero lo que sí toca es, pues, recoger todo lo que Tokurin está recolectando. Porque ese Tokurin está loquísimo. Tokurin. Es más, yo ya no necesito hacer nada. Nada más dejo a Tokurin un ratito. Y Tokurin se encarga de toda esta vaina. De toda esta vaina. Por aquí podemos tener topacio, suelo de ladrillo o semillas de flores. Semillas de flores no me interesan tanto. ¿Por qué? Porque pues yo ya tengo semillas de flores. Así que lo que vamos a obtener va a ser las mejoras que voy a poder ir haciendo. Volk, ¿qué clase de mejoras vas a poder ir haciendo? ¡A la bestia! ¡Hola, compañero! ¡A la bestia! Pues lo que vamos a ir mejorando son estas vainas. Pigmento verde no. Pergaminos, pergaminos, pergaminos. Estos no. Ahorita voy a dejar tintes. Mira, hasta abajo había tintes y no las vi. Ahorita de estos dos no me interesa nada. De aquí podríamos checar lo de la ropa real para ir haciendo estas cosas. Mochilas más grandes y demás. Aunque por ahorita yo creo que lo dejo estar, ¿no? Acá puedo hacer nada, no me interesa. Acá estoy haciendo lo que viene siendo oro. Aquí gasté el oro que junté. Pues aquí lo puché. Aquí está produciéndose. Y bendito sea el oro. Así que metemos un poco de velocity y ya está. Y ahora pillar todo lo demás. Todo, todo, píalo, todo, mi pana. Todo, 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 todo. Todos los pescados y demás. No es tan difícil como Last Braid. Y si juegas Disfade Papyrus, pudiera llegar a ser. Pero... Pero es que no sé qué decirte, compañero. ¡Consejo de vida, gatito detective! Si usan un estetoscopio y no escuchen nada, no griten, no lo golpeen. Porque se van a quedar en color de cuatro. Yo te digo cómo se van a quedar, gatitos. Se van a quedar loquísimos. Así que un trono. ¿Queremos un trono? Tal vez, pero por ahorita no. ¿Un muñeco de entrenamiento? Tal vez, pero ahorita no. Acá cosas que ocupe semillas. Pasto, pasto, semillas. Eso es para el futuro. Pero podría estar bien. Acá me llevo el algodoncito. Porque eso me va a servir en el futuro también. Te paso, Lincoln, o sin virus. Pero no te prometo jugarlo hoy, Sans. No te prometo jugarlo hoy. Eso te lo aclaro. Es ya de ya. Hoy no. Que hoy ya vamos a andar con el Forager. Prensa floral. No. Entonces, lo que necesito hacer. Lo que necesito continuar. Pues es la... Comprar más de estas vainas. Necesito... Necesito seguir haciendo crecer mi mundo. Necesito comprar más islas. Porque ahorita... Todo lo que hay, todo lo que ven. Pues... No hay nada más que avanzar. Más que hacer pisos y demás. Pero podría capturar esos gusanitos. Necesito hacer estructuras. Porque no hay estructuras aquí. Industria. Ya tengo... Ya tengo hasta la fábrica. Que no sé dónde tengo la fábrica. Pero ya tengo la fábrica. En agricultura. Está todo. En economía. Está vemos todo. En magia. Vemos todo. Entonces, lo que sigue es la cuestión de fábrica. Y hacer cositas. Vale. ¿Y si pones un canje de desbloqueo? Un emote de sub aleatorio. Pero... O sea, ¿alguien le da un sub aleatoriamente aleatorio? ¿A eso te refieres? Yo creo que sí, ¿no? Porque si no, no sé a qué más te puede referir. A ver. Por aquí podemos hacer plástico. Kit de reparación. Un destructor. Úsala para destruir cualquier cosa. ¿Para qué quiero destruir cualquier cosa? Eso está mal ejecutado o mal implementado. Déjenme. Sacamos aquí el lorito. Y vemos que... Si es que puedo comprar algo. Y si no, pues ya acá. Aún no hay emotes. Por ahora. Pa, pa, pa. No hay emotes. I'm sorry for ustedes, hermano. Martillo. O sea, para reparar estructuras. No. Botellas puedo hacer. Y si me... Hay que mejorar la espada. Mejoro la espada porque puedo, básicamente. Y vamos a hacer más botellitas. Pero ahorita lo que necesitamos hacer es... Dame todo el hilo, papu. Todo el hilo. Porque vamos a recolectar cositas, ¿eh? Ah, mira. Hablando de cositas, pues tengo cinco botellas. Que las vamos a... Ah, no. Este ya es el aceite. Perdónenme. Esto ya es el aceite. Pues hay que guardar el aceite. Ahí está. Y ahorita que esté la espada, lo que se continúa. Así que... Oro. ¿Me alcanza para comprar una isla? Lo dudo, ¿verdad? Ahí está. ¡Wow! Habemos cofre del tesoro. Bendita sea la pro... Señor, me acabo de gastar mi plata. No me trae nada bueno, ¿sí? Obsidiana. Bomba. Atómica. Célula de combustible. Sí, trae cosas buenas. Pero lamentablemente me acabo de... Malgastar la plata. ¿Cómo les explico? Que... Que no tomé buenas decisiones financieras. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Tú cómo me vas a atacar ya? ¡Pérame, espérame! Miren, desde aquí no me ataca. Así que esto está a 10 de 10, roten tomatóes. A ver, poja que vamos a construir. Vamos a ir para... No, construí, no. Vamos a construir. Vamos a ir para allá. A nuestro nuevo cofre del tesoro. Oh, sí. Soy más rápido que tú. ¿Cómo te explico eso? Me llegó una notificación. ¿Y cómo estás, Vol? Pues la verdad es que ando bien, gatico detective. Ando bien. Todo correcto. Este... Del trabajo un poco cansadete. ¿Me venía durmiendo? Pues ya saben. Pues Latam. Venía en el autobús. Venía en el colectivo. ¿Sabes? Así que una pestañita. Y ando recién despierto. Medallón de comerciante. Señala la ubicación de un mercado secreto. Reduce un 25% al tiempo de reblaster en cemento del mercado. ¡Excelente! Vol está caliente a 5 kilómetros de... ¿Y cómo? Si eso lo tenía bloqueado. A ver. A ver. Es que ve todas esas vainas. Esqueleto. Ni se te ocurra andar ahí de tentón, ¿eh? Ni se te ocurra, papu. Hay que acelerar nuestra espada. Porque... Tenemos nueva espada. Espada de oro. Que me da dos de daño. Y los enemigos... Asesinados sueltan monedos. Con esto habemos dinero. Estos sí son mejoras. Son mejoras sino tonterías. Ahí tenemos un slime. Vamos a probar. Perfecto. A ver. Me está dando la ubicación. Una espada española. ¿Cómo? Regresé. ¿Dónde está el mercado secreto? Este no es el mercado secreto, compañero. No seas bobo. Este no es secreto. Este yo lo conozco. No es secreto. Bobo. Perdónenme, alteré. Quiero ver cuántas monedas me va a dejar esto. Pues no lo sé. Porque Tukurin las agarró. Chucho Tukurin. Y tú me das más conversación. El verdadero tesoro de esta aventura. A ver. Pues si queremos money y demás. Voy a tener que... Seguir matando a todas. Ah, miren. Hay que agarrar. Ah, no. Ya, ya, ya. Perdónenme. Me estaba alterando un poquito. Lo que requiero para continuar esta aventura. Es... Hacer la mejor... Ayúdame. Me tiene dos tetas. ¡Ah! El staff está bien muerto. A ver cuándo habrá emotes, Bob. Va a ser interesante para interactuar. Ah, gatito. Perdónenme. ¿Cuándo mejora en el server? Ay, perdónen, compañeros. Hay muchas cosas. Bob, ¿cuándo una mejora en el server? Es que el server está más muerto que Mogartini. ¿Cómo te explico? ¿Cómo les explico esa vaina? Está súper mega ultra. Petateao. Petateao. Así, mira. Agua embotellada. Solo me voy al agua y ya. Hay que hacer botellas. Estamos para esto. Vidrio. Hay que hacer el máximo de vidrio. El máximo de vidrio. Ahí está. Y a obtener todas estas vainas. Es que ahorita lo que me queda es subir de nivel, compañeros. Es eso. ¿Qué es lo que esperas para hacer cosas? Pues subir de nivel. No les miento. Yo sí obtengo cosas por aquí o minerales por allá. Pero lo fuerte. En esto subir de nivel para activar otros objetitos. Podríamos decir. Ah, hago una casa o algo. Pero. Pero es que ahorita ni cómo. Eh. Ok. Ya dejé con eso. Es que el server, compañero. Ahorita. Esas vainas. Ahorita no. Ahorita no habemos tiempo. ¿Cómo les explico? ¿Cómo mueran? Ay. No me dejaron dinero porque no son enemigos. Pues claro que no son enemigos. Estoy un poco atorado en lo que es el avance del juego. Por cuestión de nivel. Así que necesitamos. Pues recolectar objetos para que me den experiencia. Y yo estoy procesando cositas allá. Para que me den más experiencia. La avalación de botellas. Eh. Yo, 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 yo. Ya dejé con eso. A pesar de que hice todo un server. No sé administrar. A mí no me miren como opción. Dice gatico detective. Gatico gatito. Soy el más activo. Pero es que el detalle es que. El server que se tiene. Casi no está tan activo. Y es porque yo luego no le puedo dedicar tiempo. Compañeros. En verdad trabajo. Y en el trabajo no es como que me pueda andar metiendo en el server. Así que realmente ese es el meollo del asunto. No es que no quiera tener un server. Es que no habemos tiempo como para dedicarle. Esa es la verdadera cuestión. Si me dan mod. Eh. Procter más de mil canales. Está loquísimo. Épico. Dame mod. Épico. Es que están tan loquísimos. A ver. Miren. Por lo mientras. Vamos a avanzar en estas cosas. Para darle un poco de emoción. Le voy a dar berenjenas. Algodón. Huevos. Leche. Chiles. Calabazas y un huevo de oro. Tengo un huevo de oro. Tengo un huevo de oro. ¿Qué tan conveniente entonces sería darle mi huevo a este señor? ¿Le doy mi huevo o no le doy mi huevo? ¿Ustedes qué opinan? Eh señorita. ¿No me quieres dar un huevo? Pues mueres. No me quiere dar un huevo. Aquí la muerte se avecina. Que no quiera dar sus huevos. Se muere. La verdad. Los canales no influyen en la actividad. Influyen en los usuarios. Es que sí. Es eso. Es eso. Pero ahorita yo me siento sin timing. ¿Cómo berenjenas y leche? Sí. Le voy a dar leche. ¿De dónde sacamos la leche? De las vacas. Clases de biología. Call. Call. Vamos para allá. Estoy intentando ubicar vacas. Porque tengo tres frascos. Aunque creo que solo requiero cinco. Berenjenas tengo en casa. Así que vámonos por las berenjenas. Y que sea lo que tenga que ser. Pa, 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 pa. Pa mí, pa mí, pa mí, pa mí. A ver. Tengo un huevo de oro. Pero no sé si quiero dar mi huevo de oro. Este. Tengo chiles aquí. Me llevo los chiles. No sé cuántos son los que requiero. Pero. Mira. Y acá también tengo más chiles. Me llevo todos los chiles. Dame mis chiles. De aquí. ¿A poco me he comido? Todos mis rábanos. Mis remolachas. No. Remolachas. Entonces. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la producción. Reproducción. De estas vainas. Como berenjenas y leche. Yo hice una encuesta. Para quien entra al mod. A ver. Ah. Requiero cincuenta. Cincuenta de algodón. El algodón lo acabo de convertir en vainas. Y cabalazas. Cabalazas. Bueno. Requerimos cincuenta. No me aparece. Encuesta. F5. Tú, 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 tú. Dame tu huevo. Un huevo normal. Hola. No sabía que había una gallina. Gallina. Perdóname. 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 Gallina. Oye. Hay que cancelar esta vaina. Le voy a dar que quiero. Un hilo. Y en eso cancela lo demás. Y ya recupero esta vaina. Ahora. Cuestión. Remolachas. Va. En cuestión de remolachas. Lo que requiero es esto. Mira. Voy a reproducir todas mis remolachas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Reproducción de remolachas. Ahora. El agua. El agua creo que la obtengo de aquí. Ala. Voila. Vamos a hacer la mejoración de la palation. La PC explotó. Me aparece negra la encuesta. Como tu alma. Bueno. Pala de agua. Es que ahorita nada más andamos en la mejora de objetos. Porque. No encuentro otras mejoras. Podría meterme ahí para obtener. Los esqueletos gigantes. ¿No? Aquí crecen las cabalazas. Así que ahorita los tenemos. A mí menos. Ok. Dicen que no habemos encuesta. Pero encuesta. ¿Para qué quieren un mod? ¿Quieren un nuevo disco? ¿O qué? Porque lo que ya les expliqué la situación. Ah. Pues no sé. Reproducción. Reproduce. Cristo God. Ah. O sea. Christopher es el único que apareció. Curiosidades de la vida. ¿Qué? Vamos a hacer un buen cultivo de remolachas. Ya denuncié la encuesta por terrorismo. Los del VIP. ¿Ya lo has probado Volk? No lo hemos hecho. Pero. Pero sí. Ya sé que puedo dar unos VIP exclusivos. No sé. Bien. Vamos a hacer las modificaciones correspondientes de esta vaina. Y tú a tu casa compañero. Aquí voy a cultivar. ¿Má? Vamos a hacer la cultivation. Nada más requiero mi palation. Métele prisa. Métele a la palation. Si no hay palation. No hay 16. Esto necesito un 9-11. Ok. Hasta ahí llegó. Lo haré manual. Lamentable caso. Lo sé. Pero lo haremos manual. Sé que se ve muy tardado. Y lo es. No les voy a decir que no es tardado. Pero necesitamos las remolachas para completar esas cosas. En lo que va. Y sirve que nos dan experiencia al completar misiones. ¿Sabes? Esa sería una excelente forma de subir de nivel. Que nos surge ya subir nivel. Siguientes. Estaba más buggeado que el cyberpunk. Pongo otra vez a les cuesta. No es que le cueste al compañero. Se autobotó solito. Eso fue sabotaje. Creo que no nos dimos cuenta. Pero fue sabotaje. Espérame. Está bien. Activo este de una vez. Simón. Simón. Me dan experiencia por cultivo. Porque justamente es lo que vamos a hacer. Cultivation. Y va a ser cultivation de la buena. Ahí está. Super cultivation. Vamos a dejar que eso se cultive. Y nosotros pues a continuar recogiendo estas vainas. ¿Qué quieren que les diga? Ya la puse. Dicen que habemos encuesta. Y lo que sí habemos es nueva pala. Pala de agua. Aumenta el área de excavación. ¡Onta Jordi! Jordi no está el día de hoy. Jordi, ¿dónde estás? Jordi vuelve a casa. Necesito hierro y lavanda. Estamos lavandita, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos viendo estas cosas. Por ahora vamos a ir a entregar lo que ya podemos. Necesito esto. ¡Cop! Ok, vamos a hacer una configuración aquí. Le vamos a dar que flash no, temblamos no. Ventanas sombregentes, animaciones flotantes no, animación de rebote no. Y ya está. Para aumentar un poquito la fluidez de esta vaina, ¿va? ¡Jordi! ¿Cómo que no? Jordi. ¡Jordi! Yo bote por gatitos y un Pokémon no me parece nada a mí. ¡Hola! Ahora sí, lo que yo le voy a dar va a ser esto. Lo que me hace falta son huevos, chiles. 37 chiles, ¿no? Vamos a plantar chiles. Calabazas. Calabazas no tengo, las vamos a plantar. ¿Cómo que no le puedo dar frambuesas? Esto es en recolectar, ¿verdad? Acá está. Mira, aquí también me pide algodón y también me alcanza. Porque soy una bestia parda del algodón. Aquí hay cositas que me harían falta. Atrapar. En atrapar lo hay que mantener en cocina. No he movido nada de la cocina. Así que la cocina está pochísima. Está más oscuro que un africano. Me confundí lo que quería al Jordi. Papu, se cobró mi abanico. No, la caló, compañero. La caló. Que caló. Que caló, que caló. Oh, oh. Que caló el que traigo yo. Que levante la mano. Es que hay muchas cosas por entregar. Esto es de poquito en poquito. Piedra le podría dar. Esto también, esto también. Este es el más viable, eh. El de excavación es el más viable. Los demás están... Horribles. De obtenerlos todos. Los demás me van a causar conflicto. Obtener todo eso, eh. ¿Cuántas remolachas sabemos acá? Las que sea que haya, las estamos recolectando. Y se viene la experiencia, papu. Experiencia para mí. Esas de ahí faltan. Cultubarse. Y ahora sí. A ver. Ahora sí. Habilidades. ¿Cómo que se quebró? Lo quebró. Albañilería. Desbloqueamos las mesas de carpintería y los braceros. ¿Es que estoy entre eso? Oh, las rocas tienen un 18% de probabilidad. Soltar gemas aumenta de probabilidad de encontrar objetos raros. Yo creo que vamos a ir por este, eh. Albañilería. Mesas de carpintería. Se viene. Resulta que era porque tenía que actualizar. Lo abrí muy rápido y se quebró de... Ay, con el calorón que está haciendo, compañero, eh. ¿Cuántas remolachas se abre? A 33 más más que me falta. De una 28. Vamos a ver luego qué tan rentable es esto, eh. Adiós.